Como ya lo sabes, cada 3 meses estaremos realizando un sorteo en el canal para los suscriptores de dicho canal, en el cual se sorteará todo lo que ves en pantalla. Recuerda, una consola cada 3 meses y alguno de los sets de figuritas que puedes ver en pantalla, además del reloj de Freezer Despertador de coleccionista de la resurrección de Freezer que encontramos directamente en Japón, ya que estamos por acá. Así que ya lo sabes, únicamente tienes que estar suscrito al canal. Tener activada la campanita, dejar tu like y ser participativo, para que en la página de sorteos podamos identificarte. Además, pon atención al video, pues en algún momento podría salir algo clave para ganar alguna de las cosas en pantalla que no se sorteen al azar. Ya saben, tienen que ser para suscriptores legítimos y que así disfruten mucho más, puesto que son cosas bastante interesantes. Así que nada, ahora sí, disfruta del video. Como cada semana, luego del estreno del capítulo 122 de Dragon Ball Super y su respectivo adelanto, vamos por las curiosidades y análisis de este nuevo episodio, en el cual hubo escenas bastante impresionantes, bastante interesantes y unas referencias completas y directamente a Dragon Ball Z. En especial con esta pelea de Vegeta, en una de las que más se ha lucido. Igualmente la referencia es a una de las que más se ha lucido, pero bueno. Además de la animación que fue increíble, de hecho, te haríamos una prueba. Si le preguntas a alguien de estas dos imágenes, ¿cuál es la película y cuál es la imagen de un capítulo? ¿Cuál crees que te respondería? ¿Qué es la película? Obviamente ya te mencionamos, alguien que no sepa o no haya visto la resurrección de Freezer. Pero bueno, ahora sí, iniciemos con este capítulo cargado de acción, referencias y cosas bastante divertidas e interesantes. Iniciando con el capítulo y prácticamente la mitad de las imágenes filtradas que fueron apareciendo a lo largo de la semana, nos mostraron el inicio de este capítulo. Y casi todo, de hecho. Es el capítulo que más escenas filtradas ha tenido en estas dos semanas, puesto que fueron más de 16 imágenes. Es muy notorio que el animador de este episodio es Yuya Takahashi. El mismo que animó el capítulo donde Kefla apareció. También ha sido el único animador que se toma las molestias de detallar cada uno de los aspectos de los personajes y el entorno, como el movimiento del cabello por el viento, igualmente por los saltos e incluso el bigote de topo. Y claro, cómo olvidar el clásico movimiento de pecho agregado a los rebotes de Caulifa. Agradecidos totalmente con él. Ojalá aparezca en muchos más capítulos donde salga Caulifa o alguna otra chica. Igualmente, cuando las imágenes filtradas de la semana nos mostraban a todos los universos juntos, pensábamos que era una división. O sea, que los dioses de los universos exentos se irían con los que pensaron que ganarían, igual que los ángeles. Sin embargo, esto resultó ser porque Daishinkan hizo una sola tribuna para todos los espectadores por el exceso de tamaño de dicho lugar y se veía demasiado vacío. Y con esto nos enteramos de un par de cosas interesantes. La primera es que Bados pensaba quedarse con el universo 7. O eso le responde a Margarita y puede referirse a ver el resto del torneo con el universo 7. No precisamente a quedarse en ese universo, puesto que ya no está el de Champa. Pero si es que lo decía en forma de quedarse con Bills y Wiss en su universo, entonces Bills se sacó el premio doble. Oye, sí. Una Bados para llevar, por favor. Aunque sería bastante interesante también que Bados se quedara en el universo 7 y que Wiss entrenara a uno y Bados al otro. Lo segundo y más interesante es que podemos ver contacto verbal entre las dos waifus, Bados y Margarita. Seguro muchos se pusieron así. Antes pudimos ver como Jiren superaba por mucho a Goku tanto en estatura, como en fuerza. En este capítulo pudimos ver como Jiren lo igualaba en estatura y fuerza. De hecho, Goku no necesitó siquiera del Kaioken para pelear a la par con Jiren y parece que no le toma ningún esfuerzo bloquear los ataques de Jiren. A pesar de que recientemente está recuperado Jiren. Y Goku no debería estar tan recuperado siquiera para estar peleando tan fácil contra Jiren. Aunque siento que como en muchos otros animes le dieron un pequeño nerfeo a Jiren. Es decir, vimos como peleó contra el Kaioken por 20 Ultra Instinto y prácticamente no fue nada para él y este Goku ya debería estar demasiado cansado. Y lo debería poder sacar bastante fácilmente. Pero bueno, Jiren quiere aquello que está más allá de la fuerza. ¿A qué se referiría con eso? Goku le dice a Vegeta tramposo por ir contra Jiren primero y de repente, pero Goku siempre se le adelanta a Vegeta en todo. Contra Black y contra otros, al menos en el anime. Dispo contra Freezer. Cuando te toca pelear con el más débil del universo 11. Traigo mi camisa de la suerte. Es muy familiar eso de eso y el más rápido de todos los universos. Seguro Freezer también entendió la referencia y no solo el capitán, nosotros y ustedes. Y si no la recuerdas, es de Botter, el más rápido del universo. Aunque si un nivel mayor se refería a velocidad mayor, entonces Ginyu era más rápido y Goku era más rápido. Y Freezer era más rápido. Entonces el pobre Botter era el cuarto más rápido del universo. Cazad. Jiren realiza el ataque de Saitama de golpes consecutivos normales. Tenía que ser calvo seguramente. Topo por su parte contra 17 y Gohan se hace hincapié en que tiene una fuerza bruta enorme. Aunque antes no se hacía tanto énfasis a ello. Un verdadero amigo no detiene tu pelea. Llega con una patada voladora. Y en un futuro tú puedes ser ese verdadero amigo también. Vegeta y Goku, los mejores amigos desde siempre. Freezer así llegó en el capítulo pasado. Quizás se haga la tercia de amigos ahí. Jiren toma a Vegeta como lo hizo Bills. Hasta en los giros fue similar y Goku tiene un cabello del Super Saiyan 2 en azul. Quiero decir, el diseño estético está así, pero sigue siendo un Super Saiyan azul normal. El golpe de Vegeta es igual a que le da a Cell semi-perfecto. Vegeta tiene en estos momentos la ventaja que siempre Goku tiene. Antes de él siempre pelean con el enemigo. Ahora Vegeta pelea y después ve los movimientos de Jiren. Así como Goku peleó contra Hit después de ver y saber previamente la habilidad de Hit. Vegeta no tuvo esa oportunidad, así que siempre tiene una ventaja algo injusta a Goku sobre Vegeta. Vegeta dice que cuando peleó contra Goku Jiren era más fuerte y rápido. Así que este también notó que le dieron su nerfeada. Pues si creen que es por cansancio no puede ser. Porque peleó a la par con Goku hace un momento. Y Goku debería estar muchísimo más cansado por pelear contra Kaul y Fakale. Kefla, los del universo 3, Anisara y los del universo 2. Así que efectivamente Jiren ha sido nerfeado. Además este descansó hace poco durante todas esas peleas. Por su parte dispuse la multima genosidad. Seguro que la aprendió de Kunashige de Pogonyuto. Entonces es solo cuestión de tiempo para que Freezer le explote la cabeza. ¡Ultima genosidad! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Son demasiados! ¡No lo puedo soportar! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Aunque Dispo no tuvo paciencia, pero Freezer tiene una cola. Y realmente que las colas son útiles. Goku volaba con ella cuando era niño. También podía pescar y se lavaba la espalda y muchas cosas más. Las colas son geniales. Más en las chicas de anime, sí o no carnal. Aunque Dispo tiene más fuerza de la que parece. Y consigue darle una buena tunda a Freezer. Bastante bien animada, similar a Broly. Este Gohan sí que se puede ver. Además su pelea contra Topo será muy complicada. Es la primera vez que el payaso se ría y lo hace bastante diabólicamente. Le queda bastante bien. Los siguientes son escenas directamente sacadas de Cell. Y seguro muchos recordarán las referencias. El Final Flash. La risa de Vegeta. El aparente vencimiento del enemigo. La cara de Jiren y Cell. El resultado final. Sin embargo, puede tener la satisfacción Vegeta de que es el primero que logra tirar a Jiren durante tanto rato. La cara de Vegeta al recibir el ataque de Jiren es igual a cuando recibió la Genki Dama en la tierra. De hecho, además de todo esto y las referencias, pudimos ver referencias más directas con Vegeta hacia Cell. Pero también vimos anteriormente de Goku hacia Freezer, Kaioken por 20, Genki Dama y demás. El torneo del poder ha sido un desfile total de referencias. Es algo muy cool saber que todas esas tradiciones siguen vivas. Y los combates para los siguientes episodios quedan de la siguiente manera. Vegeta y Goku contra Jiren. Dispo contra Freezer. Y Toppo contra 17 y Gohan. La pelea de Dispo contra Freezer en este capítulo tuvo la ventaja a Dispo. La pelea de Vegeta contra Jiren y Goku tuvo la ventaja a Jiren en este capítulo. Y entre la pelea de 17 y Gohan contra Toppo tuvieron un combate un tanto parejo. Sin embargo, se veía la notoria ventaja de Toppo. Así que, ¿qué opinas para los siguientes capítulos? ¿Cómo es que se desarrollará todo? En cuanto al ending, tenemos un nuevo ending con una nueva animación bastante interesante. Una flama a superar. Los familiares de Goku, Vegeta, Gohan. Así como los dioses de la destrucción y el torneo con los universos principales 6, 7 y 11. Para el adelanto, podemos ver a Vegeta peleando codo a codo con Goku contra Jiren. Sin embargo, la sinopsis alerta spoiler 3, 2, 1. No se indica que ni siquiera así podrán hacerle frente. Porque el poder de Jiren aumenta más y más. En cuanto a la transformación supuesta de Vegeta, aún no se sabe nada acerca de ello. Así que, hablaremos en su momento de qué podría ser. Si es que sí es una transformación o solo es un diseño estético para el ending. Así que, bueno, estas han sido todas las curiosidades y análisis de este capítulo de Dragon Ball Super. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides déjanos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. Y nada, también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays y al Twitch, que estará en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño. De Vegeta. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.